¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el espacio institucional del Senado de la República que todas las semanas llega a ustedes para contarles la agenda legislativa. Aquí estamos, gracias a quienes nos siguen por el canal Congreso y a través de nuestras redes sociales. Hoy con un programa muy especial vamos a seguirles hablando a ustedes ahora del comportamiento de los colombianos en las elecciones del pasado domingo. Bienvenidos a toda la información. Ni el más javesado de los analistas se imaginaban 19 millones y tantos votos y esos votos salieron. La registraduría demostró que lo puede hacer con solvencia y sin sospechas, todo lo contrario con transparencia. Y pues yo debo decir que me siento muy orgulloso de ese proceso. Los colombianos salieron a votar, votaron libremente y la que gana es la democracia colombiana. Veo transparencia en la organización electoral de Colombia para este debate electoral. A votar igual, a salir a votar masivamente por el candidato de sus preferencias, pero salir a votar así como lo hicieron el pasado domingo. El pasado domingo se vivió una jornada histórica. Por primera vez después de 60 años, Colombia asistió a las urnas en medio de la tranquilidad y sin el fragor de los fusiles. El nuevo presidente, quien sea elegido el 17 de junio, tendrá que asumir esta tarea. Veamos cuál ha sido el comportamiento histórico de Colombia, cómo han sido las elecciones y el contexto que se vivió este domingo que dejó a Iván Duque y a Gustavo Petro como los únicos dos candidatos que se van a disputar la presidencia de la república. Francisco Ramírez tiene toda la información. Con ciudadanos, hombres y mujeres, elegid un buen presidente de la república para que aseguréis el inmediato porvenir de vuestras familias, de vuestro pueblo y de Colombia. Colombia es el único país de América Latina que cuenta con una historia electoral ininterrumpida desde 1830. Les tenemos algunos datos curiosos de nuestra historia electoral. Las elecciones en nuestro país datan de los tiempos de la independencia. A Simón Bolívar se le atribuye el título de primer presidente de Colombia en 1819. Sin embargo, el primer mandatario fue el neogranadino José Miguel Pei. Bolívar fue reelecto en 1821 y en 1830. Hablando un poco de abstencionismo, hasta el año 1853, el 5% de los colombianos participó de las elecciones, pues para votar debía ser un hombre libre, casado, mayor de 25 años, tener propiedades en Colombia y saber leer y escribir. Mientras que en primera vuelta presidencial 2018, votaron más de 19.6 millones de colombianos, con un abstencionismo del 46.63%, la cifra más baja en los últimos 20 años, pues en 1998 la abstención fue del 41%. Disuelta la Gran Colombia surgió la Nueva Granada en 1858 y su primer presidente fue Francisco de Paula Santander. Se fueron las amarguras. Debemos seguir en paz. Se alejó la dictadura para no volver jamás. Tiempo después, en 1957, luego de cuatro años de dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron un pacto, iniciando el Frente Nacional, distribuyendo equitativamente entre esos dos partidos, ministerios, curules y la presidencia de la República, hasta 1974. La mujer en Colombia votó por primera vez en el llamado plebiscito de 1957. El 4 de julio de 1991, César Gaviria firmó una nueva constitución política de Colombia y brindó nuevas garantías para la democracia y los procesos electorales. Y en 1994 Colombia estrenó un modelo de segunda vuelta presidencial. Fueron Ernesto Samper Pizano, del Partido Liberal, contra el conservador Andrés Pastrana Arango. Samper ganó en esa oportunidad. En 1998 Pastrana salió victorioso con el liberal Horacio Serpa. Y en el 2010, el actual presidente Juan Manuel Santos venció a Antanas Mocu, repitiendo su victoria en 2014 contra Óscar Iván Zuluaga. El próximo domingo, 17 de junio, tendrá lugar la segunda vuelta para la presidencia de 2018. La contienda será entre Iván Duque, del Partido Centro Democrático, y Gustavo Petro, de Colombia Humana. Para el que resulte electo, el panorama está lleno de desafíos, ya que será el líder de la Colombia del posconflicto y deberá desarrollar su plan de gobierno tan solo en cuatro años, ya que desde este mandato no habrá reelección presidencial. El voto en blanco es una expresión política. El próximo 17 de junio, en la segunda vuelta, va a aparecer en el tarjetón, pero su valor es simbólico. Nos explica Olga Cañas. Los resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia otorgaron el derecho solo a dos candidatos para escoger presidente. Sin embargo, el voto en blanco es una de las opciones para marcar. ¿Pero sabe usted qué efecto real tendrá el voto en blanco en la segunda vuelta? Pues no tiene efecto jurídico, simplemente es una expresión, digamos, de desconfianza o de rechazo a las dos candidaturas en juego. Entonces, simplemente se contabiliza como tal, pero no tiene efecto. Además de sentar posición, el voto en blanco sería mejor que la abstención, pues le serviría a las personas para reclamar el certificado electoral que le otorga numerosos beneficios como un mediodía libre de su trabajo, descuentos en documentos, becas, subsidios, entre otros. El secretario general, Gregorio Elhash, nos explica por qué el voto en blanco tuvo validez en primera vuelta y no en la segunda. No es lo mismo votar en blanco que la abstención. La abstención significa que el posible elector está renunciando a su derecho de elegir a quienes lo van a dirigir, mientras que el que vota en blanco está señalando una posición política frente a las diferentes candidaturas. En la segunda vuelta es porque solamente hay dos, entonces toca votar por el uno o por el otro, porque ya se surtió el proceso de primera vuelta en el que lo que se busca es escoger los dos con mayor votación. No se puede allí tener una alternativa distinta a que el uno o el otro. Consecuente a ello, la sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional, el voto en blanco es una valiosa expresión con efectos políticos a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector y como consecuencia de este reconocimiento, la Constitución le ascribe una incidencia decisiva en procesos electorales orientados a promover cargos unipersonales y de corporaciones públicas a elección popular. Las del pasado domingo, ya lo dijimos, fueron las elecciones más tranquilas, pero dejemos que sea Maribel Ramírez quien nos cuente el balance del orden público y además del comportamiento electoral en cuanto a situaciones en las urnas. Es preciso tener en cuenta la masiva participación de los colombianos para estas elecciones de presidencia, donde más de 19 millones de colombianos salieron a participar y a elegir su candidato de predilección. Esto asuma aproximadamente un 54% de colombianos aptos para votar, lo cual quiere decir que sí podemos elegir un buen presidente. Sin duda alguna, el objetivo de las elecciones presidenciales fue logrado con éxito para los colombianos, ya que en esta ocasión se impuso la conciencia y disciplina, puesto que salieron a votar masivamente y asistieron a las urnas para expresar a través del voto su opinión y elección, demostrando que nuestro país ha crecido en cultura y democracia. El balance es muy positivo para todas las autoridades, para la registraduría, para todo el Estado colombiano y, lógico, para los colombianos. Creo que cada vez los colombianos en general tomamos más conciencia de lo importante que es participar, de lo importante que es votar, de lo importante que es elegir a los mejores mandatarios, pero también de comportarnos bien. Por primera vez Colombia tiene unas elecciones pasivas y admirables para los ojos nacionales e internacionales, con elogios y maravillados del buen juicio que las caracterizó. No tuvimos problemas, no tuvimos congestiones, ninguna situación de orden público, o sea, qué elecciones tan espectaculares y en paz, ya lo habíamos visto en Congreso que habíamos podido funcionar todos los puestos de votación sin ningún problema de orden público, el presidente pasó lo mismo y estas elecciones de presidente son de mostrar. El éxito obtenido en las pasadas elecciones a Presidencia y al Congreso de la República obedeció a un minucioso y articulado trabajo llevado a cabo por las entidades interinstitucionales que intervinieron en el proceso. Bueno, prepararnos mucho, igual que hicimos para las elecciones de Congreso, donde hicimos muchos simulacros, ustedes ven que en las elecciones de Congreso tuvimos dos consultas interpartidistas que se transmitieron muy rápido la información y por primera vez dimos unos resultados del Senado y Cámara tan rápidos. Fue similar la estrategia a la que recurrió la Policía Nacional, obteniendo con ello un excelente resultado con mínimos índices de afectaciones. Tenemos una importante estadística en temas de orden público. Nosotros venimos llevando la estadística de los índices delictivos desde el año, haciendo un comparativo al año 2010, 2014, 2018, en el 2010 tuvimos una afectación de orden público, 20 en total, en el 2014 se presentaron 10 afectaciones y en el presente año no tuvimos ninguna afectación de orden público. En segundos regresamos con ustedes, quédense con estos mensajes institucionales. Yo me desplazé en el 2003, nadie creíamos que esto iba a ser así tan bueno como se presentó. Significa una alegría muy grande porque enteramente nosotros no queríamos volver a la tierra. Yo siento un gran alivio porque para mí no es la ciudad, para mí es el campo. Y entonces ya volvimos a comprar ganaditos, como ustedes lo ven, pues, de que gracias a Dios y ahora estamos trabajando y hemos salido muy adelante hacia Dios y le vamos a cuidar el estudio a los hijos. Estoy muy contento en la finca y trabajando. Si la unidad del susto de tierra no existiera, no estaríamos acá en este momento. Yo tengo 5.000 árboles de café. Cuando no está produciendo el café, está poniendo el ganadito, entonces yo he sido un tipo muy emprendedor para salir adelante. Yo la lechita y la señora es los quesitos y los vendemos a los vecinos. Hola, mi compadre y yo, buenos días. Compadre Julio, buenos días. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien, compadre Julio. ¿Ya vacunó el ganado contra la fiebre aptosa? Claro que sí, compadre. Yo hago equipo con el ICA para proteger mis animales. Si usted vacuna, yo vacuno, la vecina vacuna, jugamos limpio para prevenir la fiebre aptosa. Sí, compadre. Recuerde que vacunar es proteger los animales para que gane nuestro agronegocio. Todos unidos contra la aftosa, ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Qué va a pasar con la votación de Sergio Fajardo? Es lo que se preguntan muchos de los analistas electorales y expertos en política. Janet Espitia habló con algunos de ellos. ¿Para dónde coge esa votación? La tercera votación más alta de las pasadas elecciones la obtuvo Sergio Fajardo con 4.589.696 votos, lo que equivale al 23,73% del total de los sufragios. De todas las regiones del país, el candidato Fajardo obtuvo la más alta votación en la ciudad de Bogotá, donde recibió el apoyo de 1.240.799 personas. Estos votos podrían ser cruciales para definir el futuro presidente de Colombia. Según dicen los expertos en temas políticos, el panorama no es muy claro respecto a cuál será el rumbo de estos votos, pues la polarización predomina para esta segunda vuelta electoral. Con esto creo que va a ser un voto extremadamente fragmentado, que se va a ir una minoría por Duque, un poco por el temor que genera Petro, un gran porcentaje por voto en blanco no votar, y un porcentaje importante, especialmente de la gente del pueblo que se va a apoyar a Fajardo, pues que se irá por Petro, un poco por filiación partidista. Bueno, eso es la clave de esta segunda vuelta y la verdad es que es muy difícil saberlo, es imposible saberlo en realidad porque es un electorado urbano, de clase media, más bien educado y que por sus características no tiene dueño, entonces no sabemos muy bien cómo se va a comportar este electorado, se va a comportar con mucha independencia seguramente y lo más probable entonces es que se va a dividir entre apoyo a Duque, apoyo a Petro y abstención o voto blanco, pero en qué proporción esto es imposible saber. De hecho, las redes sociales han evidenciado la diversidad de opiniones existentes entre los colombianos que depositaron su confianza en el candidato de centro, pues mientras unos piden coherencia invitando a votar por el candidato de izquierda, otros argumentan que prefieren volver al mandato tradicional de derecha, que por tantos años ha gobernado en Colombia. Pues generalizar redes sociales es complejo, yo creo que hay hoy suficientes filtros, digamos la gente tiene suficiente criterio para, creo yo, diferenciar por ejemplo entre noticias falsas e informaciones comprobadas, yo no creo que toda información que circule sea manipulada u obedezca a propósitos inconfesables, pero creo que la gente tiene que ser muy cuidadosa con lo que circula en redes, especialmente porque quedaron, insisto, las dos campañas que estaban como en los extremos, eso habla de una campaña que será muy radical, muy beligerante y maniquea, entonces uno lo que prevé es que probablemente las redes sean un escenario de esa polarización, la gente pues tendrá que evitar un poco caer como en esas provocaciones. En las últimas horas el excandidato anunció que su voto será en blanco, pues ninguna de las dos opciones representa sus ideales. Con este anuncio dejó a sus electores en libertad de escuchar las propuestas y votar por el candidato de su preferencia para la segunda vuelta. La Registraduría Nacional del Estado Civil jugó un papel muy importante en estas elecciones. Andrea Hernández nos cuenta. La Registraduría instaló 96.663 mesas en 11.233 puestos de votación en el país y en el extranjero. Cada mesa con jurados y claveros capacitados para garantizar transparencia en las elecciones, además puso a la disposición del ciudadano diferentes mecanismos de información. Pueden bajar dos aplicaciones y lo tienen que hacer. Una es Colombia 2018, ustedes van a ver donde están los resultados de las elecciones. Ahí tienen caliente los boletines de la Registraduría por candidato, por departamento, por municipio, o sea con un nivel, con el nivel que quiera tener acceso el ciudadano. Están también a través de la página de internet www.registraduría.gov.co. También tenemos otra aplicación, una app que es Infobotantes. Ahí pueden tener la información del puesto de votación, de la mesa de votación, si es jurado de votación, de la tarjeta electoral. La Registraduría se pronunció sobre las denuncias realizadas por la ciudadanía en redes sociales ante el supuesto fraude del formulario E14 en las pasadas elecciones del 27 de mayo. Las personas ya tengan certeza de cuál fue el resultado o por lo menos la tendencia de cómo va es importantísimo y por eso la Registraduría trabaja muy rápido para darles la tranquilidad a los ciudadanos, transmitir inmediatamente los resultados sin que nadie, sin que me diga nada. Nosotros inmediatamente vamos consolidando, vamos publicando. Cinco o diez minutos, esto no alcanza a nadie a revisarlo, analizarlo, que quién está subiendo, que quién está bajando, aquí se va publicando. Así, o sea, la verdad a los colombianos se le da y es la que sale de las obras. E inmediatamente sacamos los formularios de la mesa de votación, los mostramos a los testigos, le toman foto a los tres formularios, sacamos un formulario que es el que transmitimos, sacamos el otro formulario y lo digitalizamos e inmediatamente se subió a la página de internet. El Código Electoral contempla que si amerita se puede tachar o corregir el formulario E14 y que los encargados de verificar son los jueces de las comisiones escrutadoras. Todo está publicado en la página de internet de la Registraduría, el proceso es transparente, el proceso es abierto a todo el mundo, tenemos auditores de las campañas trabajando con nosotros, vamos a tener nuevamente la misión de observación electoral de diferentes países presenciando todos los procesos y las elecciones, tenemos ya testigos acreditados por las campañas, acá la invitación es a tener testigos en todas las mesas. Desde el 27 de mayo las diferentes campañas han tenido la posibilidad de examinar y descargar los formularios por medio de un servidor exclusivo proporcionado por la Registraduría. Las redes sociales están jugando un papel muy importante a nivel de elecciones en todo el mundo, Colombia no es la excepción, ¿cuál fue ese papel que jugaron las redes sociales y el papel de los partidos políticos cuál va a ser en la jornada electoral? La jornada electoral del pasado 27 de mayo en Colombia dejó en la agenda pública a las redes sociales, un actor de las campañas a la presidencia que será definitiva en la segunda vuelta, ese es el sentir de las distintas bancadas con asiento en el Congreso. Bueno, me parece que esa masiva participación de los colombianos lo que indica es que hoy más que nunca hay un interés por definir cuál será el futuro, cuál será el derrotero que habrá de seguir el próximo presidente de los colombianos. Bueno, las redes sociales son una herramienta de información muy grande para cualquier sociedad y en este caso para la democracia, pero desafortunadamente las redes sociales han venido llenándose de información falsa, de montajes, de amenazas y toda una cantidad de situaciones que desafortunadamente no han sido reguladas en Colombia. En el mundo entero las redes son incontrolables y han conducido la democracia hacia unas decisiones más emocionales que racionales. Lo que se transmite en las redes son cadenas de odio, de rabia, de miedos, de fake news, de noticias falsas y eso va construyendo una realidad virtual. Si bien usar las redes sociales se convirtió en un referente para comunicar qué se hace y qué se dice en campaña, la posverdad o noticias falsas se abre paso como una amenaza para el ejercicio del voto y la estabilidad de la democracia. Todos los ciudadanos que están utilizando las redes sociales verifiquen bien la información y recojan lo mejor para su formación, para la convivencia ciudadana, para opinar, para decidir pero decidir definitivamente en verdad y en democracia como lo requiere Colombia hoy. Hoy a nadie le importa lo que digan los partidos sino lo que esas corrientes de opinión emocionales expresen. Si la democracia no reconstruye sus partidos, si la democracia representativa no sobrevive lo que sigue es el caudillismo, el despotismo, las dictaduras de izquierda o de derecha. Hoy las redes sociales son un jugador principal y por momentos independiente que invita a los partidos a su modernización bajo el lenguaje de las nuevas audiencias o democracia digital. Las redes sociales hoy son una gran herramienta para que los gobiernos conozcan cuáles son las propuestas, las inquietudes, cuáles son las dificultades que se están viviendo en la región. Tenemos que generar una serie de acciones frente a la información falsa que se está generando. Eso definitivamente no ayuda a educar y a formar una opinión seria y responsable. Hay que reformular los partidos en el mundo y en Colombia para que pueda la democracia representativa sobrevivir. Sin partidos políticos estos u otros nuevos no hay democracia representativa. Una campaña política es la administración del caos. Es el caso de la carrera presidencial en Colombia. Las redes sociales serán protagonistas en la segunda vuelta. Una oportunidad para mejorar los contenidos, el diálogo ciudadano y visibilizar las propuestas de los candidatos a la luz de la comunicación política. ¿Cuál fue el comportamiento de los colombianos que votaron en el exterior? ¿Cuáles fueron esos resultados? María Camila Fernández. En los comicios del 27 de mayo se encontraban habilitados para votar en el exterior 1.376.071 colombianos, de los cuales solo 275.290 ejercieron su derecho al voto. La Cancillería, por su parte, reportó que se inscribieron para votar en el exterior 819.398 colombianos, un 39% más que en las elecciones presidenciales del 2014. La jornada electoral en el exterior del país transcurrió sin ningún problema con la participación del 19,96% de colombianos habilitados para votar por fuera del país. Los resultados estuvieron repartidos entre los candidatos Gustavo Petro, Iván Duque y Sergio Fajardo. De acuerdo con los datos de la Estatal Registraduría Nacional del Estado Civil, Iván Duque fue el candidato con más sufragios entre los colombianos en el exterior con 141.840 votos, seguido por el centroizquierdista Sergio Fajardo, quien obtuvo 70.246 votos, dejando en un tercer lugar al candidato Gustavo Petro con 32.981 votos. Por otro lado, el oficialista Germán Vargas Lleras acumuló 9.776 votos en el extranjero y el liberal y ex jefe negociador de la paz con las FARC, Humberto de la Calle, 4.034 sufragios. Según los resultados en el exterior del país, el candidato Iván Duque ganó en Canadá, España, Estados Unidos, Inglaterra e Italia, entre otros. Sergio Fajardo lo superó en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Francia y Portugal, mientras que el candidato Gustavo Petro quedó como ganador en Rusia. Las pasadas elecciones presidenciales arrojaron que el próximo mandatario será elegido en segunda vuelta entre los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro. El segundo ciclo electoral en el exterior del país se llevará a cabo del 11 de junio al 17 de junio. Quédense con estos mensajes institucionales. Ya regresamos, esto es Voces del Senado. Mi padre se llamaba Alfonso Gómez. Él fue el primero que llegó con el trabajo del cobre. La colombia quieren embuchilajar Kumaki, pero a mí bichinales de nada, bichinales de grasa. Nos dedicamos a la venta y compra de calzado, a la venta y compra de sillas para los caballos. Las mujeres en el Tolima también salen a leer la mano, hacen bisutería. Y nosotras nos dedicamos a la lectura de la mano. Póngale el ojo a sus animales. Si presentan saliva en exceso, fiebre o ampollas en las pezuñas, ubre o cavidad oral, notifique de inmediato al ICA o a la humata de su municipio. Todos unidos contra la aftosa. ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Qué esperan los jóvenes del próximo debate electoral que elegirá un presidente de la República? Cada día ellos están más activos en política. Marianela Jiménez habló con los jóvenes. Por primera vez, los jóvenes del país entienden el significado de las historias de sus padres cuando hablaban de los rojos y los azules, que estaban relacionados con dos pensamientos políticos contrarios. Como lo representan hoy los dos candidatos que lucharán por la presidencia de Colombia en la segunda vuelta. Consultamos a varios jóvenes sobre sus expectativas para esta segunda vuelta electoral. Y esto fue lo que nos dijeron. Sí, creación de empresas, creación de oportunidades para la gente, que todo el mundo tenga su trabajo. Las personas cuando tienen trabajo no están pensando en hacer mal a la sociedad. Espero que los presidentes o cualquiera de los dos que quede, que cumpla con lo que está proponiendo, que nos ayude para una buena educación, para una buena salud, porque nosotros los jóvenes nos merecemos eso. Yo espero que la gente tome más conciencia y por favor, como que sean, lean y se instruyan más delante de qué candidatos realmente van a votar. Más que futuro, los jóvenes son presentes. Con su participación pueden castigar en las urnas cualquier abuso de poder, hechos de corrupción, cambiar el rumbo del país y transformar esa realidad que con tanta razón critican. A pesar de ser el grupo de la población colombiana que más se abstiene de participar en las urnas, los jóvenes han venido demostrando su interés en la elección de un nuevo candidato que los represente y les brinde todas las garantías. Pienso que somos los actores principales en esta segunda vuelta porque somos los que vamos a determinar el futuro del país, si nosotros tenemos en nuestras manos el poder de cambiar este país. Que los jóvenes incluyan en sus agendas el compromiso político, el activismo electoral, es la más sana y conveniente de las opciones para la democracia. En Colombia hay organizaciones que fomentan la cultura rural. Francisco Ramírez estuvo con una de estas organizaciones que trabaja por la cultura en el campo. Estuvimos con Alexandra Peña, gerente de proyectos de la Fundación Dialecta que se dedica a desarrollar procesos artísticos en zonas rurales de Colombia. Alexandra, bienvenida a Voces del Senado. Muchas gracias Francisco por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco en qué van tus proyectos, Dialecta, cómo va funcionando. ¿Qué es Dialecta primero que todo? Bueno, Dialecta es una ONG, es una entidad sin ánimo de lucro colombiana que lleva trabajando cerca de siete años y trabajamos con procesos de formación artística en zonas rurales. Cuéntanos un poco más de Siembrafes. El ejercicio nuestro consiste en llevar una selección de las mejores películas colombianas que se producen año a año en el país a estas zonas rurales. Conectamos a los directores, a los productores, a la gente que hace parte de la industria con el público rural. Nos interesa, ¿por qué? Porque cuando generamos esos diálogos, tanto la industria se nutre porque sabe qué piensa su público rural, qué quiere ver, qué no le gusta, qué le gusta, cuáles son sus preferencias, cómo el público también se nutre. Porque finalmente cuando tienes el contacto con alguien que hizo la película, como que el círculo se completa y es una experiencia mágica. ¿Cuál es el impacto que se puede ocasionar en una comunidad rural? Para este año, que el Siembrafes se va a desarrollar en tres municipios de manera simultánea, estamos esperando una asistencia a más o menos de 4.000 personas. Se hacen procesos de formación para aprender a hacer cortometrajes con bajos recursos. Y por otro lado, además de esta cobertura, tenemos un impacto que es más cualitativo y que va más en el largo plazo, si uno quisiera verlo de esa forma. Y es que primero hay mucha gente con la que nosotros nos encontramos que nunca ha visto una película en pantalla gigante. Entonces el hecho de que tú llegues a una vereda, instales una pantalla gigante, que cuentes con un sonido que es envolvente, te brinda una experiencia que es bonita y es el encuentro con una historia, pero teniendo toda la calidad para poder disfrutar de eso. Yo la invitación que haría es que los colombianos tenemos definitivamente que empezar a apostar y a creer en lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una confianza profunda en los productos y en los servicios que nos vienen de afuera. Por supuesto, hay productos y servicios que vienen de afuera que son muy buenos, pero lo que nosotros hacemos también vale la pena. Y el hecho de que hayamos tenido un gran reconocimiento en Cannes, lo que pasó con el abrazo de la serpiente, en los Oscars, digamos, son antecedentes que nos permiten concluir que estas producciones son de una altísima calidad, que tienen historias ricas que contar y son historias además que están empezando a centrar su mirada en la ruralidad colombiana, que es muy interesante. Y esas son las que están generando mayor interés afuera. Entonces, yo simplemente haría una invitación y es ir y creer en el cine colombiano y pagar una boleta para conocer qué estamos haciendo. Muchas gracias. Bienvenida siempre a Voces del Senado. Vale, Francisco, muchas gracias por la invitación. El Rey Vallenato de la canción inédita le contó a Ramón Soto sobre sus logros nacionales e internacionales. Estuvo en el Congreso de la República. Leonardo Salcedo es un joven cantor de Valladupar que logró un hito histórico en su carrera profesional al lograr ingresar a la Galería de la Fama donde están Gustavo Gutiérrez, Rafael Manjarrés, Hernando Marín y Tomás Darío Gutiérrez, entre otros reyes de la canción inédita del Festival Vallenato. Bueno, para mí es fascinante, es algo fantástico porque estar en el pergamino de la música vallenata, estar donde están los juglares, incluso hay unos que partieron de aquí de pronto con la dicha y el anhelo de Serra y Vallenato, pues no lo lograron, pero sus melodías quedan ahí inmortales, como dice la canción, pero para mí es un orgullo grande. Y ahora pertenecer, como me dijo Gustavo Gutiérrez, bienvenido al Club Leo. Fue algo para mí tan maravilloso de un maestro como Gustavo Gutiérrez. Y muy contento, Ramón, muy contento porque este triunfo, la verdad, toda la gloria y la honra es para Dios. Ay, yo soy el amor, amor, soy el verso y la poesía. Su merengue ganador es una exaltación a preservar el legado de la verdadera esencia del Vallenato Tradicional, declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Gracias a Leo que me hizo un llamado para que interpretara esta canción, fue un merengue muy hermoso. Para mí fue fácil interpretarlo, Ramón, porque de todas maneras es mi hobby, es mi trabajo, es mi día a día, es mi vivir. Entonces, cuando Leo me llamó para interpretar este tema, pues para mí fue fácil interpretarlo. Más que todo, esta obra musical es un llamado, es un campanazo de alerta que hace nuestro Dios a la música vallenata. A raíz de eso, yo compongo esta canción porque se nos dio la declaratoria con la UNESCO y la verdad es que no hemos sabido valorar, no hemos sabido rescatar ese vallenato auténtico, tradicional. Dios mandó, él pudo haber dado la música vallenata en cualquier lugar, en cualquier, en el eje cafetero, pero nos las dio ese salmo, ese pedazo de salmo, como yo lo digo, nos los dio en esa tierra, en Valledupar. Y hoy en día no es de nosotros, es de toda Colombia. Pero ¿qué estamos haciendo con la música vallenata? No la estamos rescatando, no la estamos valorando. Entonces, ahí es donde quiero decir yo con esta canción, es que amemos el vallenato. Con este logro, al joven trovador vallenato se le abre un panorama exitoso en su carrera como compositor y proyectará su carrera a nivel internacional, desde México, donde es el vicepresidente del Festival Vallenato de Monterrey. El festival del bambuco se cumple en el departamento del Huila, aquí en la Plaza de Bolívar, se hizo el lanzamiento de esta versión. Al ritmo de la guitarra que lleva el golpe típico del bambuco, acompañada del tiple y sus cuertas metálicas, reinas, danzas y colores, llenaron la Plaza de Bolívar de la capital del país con un aire dulce y acariciante. El Festival Nacional del Bambuco los invita a vivir a partir de este 18 de junio al 1 de julio, una experiencia sin igual al compás de sanjuaneros, coplas, baile y fiestas. Con esta nota nos despedimos por hoy. La próxima semana estaremos con ustedes nuevamente en Voces del Senado. ¡Adiós! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Yo soy de tierra caliente, tierra de la palma real, tierra de la palma real, de las mujeres bonitas y del alegre cantar, ¡ay, ay, 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 del alegre cantar! ¡Alegre soy como mi tierra, que queda orilla hasta el mandaleta! Cuando yo bebo aguardiente me gustan el contrabando, me gustan el contrabando, si me hace mal dar dormido, prefiero morir peleando. ¡Ay, ay, 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 prefiero morir peleando!